Y así quedó la noche, cuatro competencias, una anulada, dos naranjas, un azul, 500 azul, 700 naranja, la noche fue naranja. Señorita Salomé, en reiteradas ocasiones ha pasado esto que vamos a ver en pantalla. Y al parecer, usted no le interesa hacer caso. Es por eso que usted pierde seis puntos personales de sus once acumulados. ¡Wow! Seis puntos menos por no hacer caso porque no es primera vez. Son varias veces que ha pasado eso. Y quiero hacerle una pregunta al señor José Pérez. ¿El castigo que usted le impuso, lo ha cumplido? Con respecto a eso, también yo quería expresarme. El día de ayer yo me acerqué a la señorita Salomé a pedirle que cumpliera con las sentadillas. Ya lavó las protecciones de los combatientes, como se lo estipulé una vez a la semana. Me dijo que no le interesaba, que tenía cosas más importantes que hacer. Entonces, yo creo que la actitud que ella está teniendo últimamente deja mucho que desear. La he visto no solamente durante el show sin ganas de estar acá, sino que también con mala conducta. Entonces, yo realmente me encuentro en una posición que debo de hacer con ella. Pero realmente me gustaría que ustedes tomaran esa decisión. Señor José Pérez, usted fue quien impuso el castigo. Y en vista que usted mismo no ha hecho que este castigo se cumpla. Junto con la señorita Salomé y el señor Puga. Van a cumplir ese castigo. Por estarse riendo Puga del DT y estar hablando, producción también te mete en el castigo. Por no estar calladito cuando debes de estar. Chicos, tienen que tener una buena actitud todo el tiempo. Se acerca Fantasy Island, se acerca Copa Combate. Y ustedes tienen que ir acumulando sus puntos. Este es un gran ejemplo. Dio todo por comerse el cerebro, que era el que mayor puntaje tenía. Y perdió seis. Muy valiosos. Así que por favor, hagan caso al señor La Voz, a todas las instrucciones. ¿Qué pasó, Tofi? Pues yo también quería pedirle a producción que si podía apuntarme también a ayudarle a Salomé. ¿Y eso? Porque me parece algo de compañerismo. No, pero ¿por qué? Qué raro tu compañerismo. O sea, a cualquiera le podría ayudar porque no me parece justo esta sanción. ¿Será porque José Pérez va a estar lavando con ella y no tú? ¿Serán celos? ¿Para tenerla vigilada o qué? Tengo que ayudarle, yo le ayudo y le voy a ayudar. ¿Señor La Voz, le puede ayudar, Tufi? Lo voy a pensar. Lo va a pensar. Ok. ¿Nadie más va a tener compañerismo? No, bueno. Usted para mientras, siga en el sorteo de las entradas, el sorteo de Aida Corazón. Y el lunes, el lunes, vamos a conocer quién portará la banda de Capitán Azul. Mañana los chicos ganadores de la serie pasada se van a Petén y vamos a tener un programa especial. En vivo. No se lo puede perder. Nosotros no vamos.